Así es como Yeri Moa se convirtió en la peor influencer de México. ¿Saben qué es mi miedo? Dormirme sin calzón y que se me meta una cucaracha a la cucaracha. Yeri Moa está atrás y haciendo pipí en público en el carnaval. ¿Adivinen quién aparece nominada a influencer del año? A ver, ¿por qué te nominaron? A ver, vamos a ver la lista. Nominada por comerse a medio México. Nominada simplemente porque eres la payasa de México. ¿Crees que para mí los seguidores lo son todo? A mí me interesa aprovechar este momento, exprimir todo el dinero que pueda. Porque el día que yo les diga adiós, yo ya voy a tener un respaldo económico. Parece que Yeri Moa está decidida a hacerle la competencia a su mejor amigo Papi Kuno para ser el personaje más despreciado en internet. Pues no hay ni un solo mes en el que no sea cancelada. Ya sea por sus excesos con la bebida, sus relaciones tóxicas o por sus agarrones con otras finas personalidades. Atrás quedaron aquellos días en que una simpática veracruzana se dedicaba a dar consejitos de maquillaje y belleza a sus seguidoras. Ahora en sus en vivos se dedica a exponer su vida privada sin tapujo alguno, aderezando cada chismecito con extrañas frases hacia sus detractores, las cuales son repetidas una y otra vez por sus ilustres fans. Las diseñosas, las viejas wangas criticó a las diseñosas, las viejas wangas criticó a las... Fue así como la polémica logró llevarla hasta la cima. Y luego de protagonizar un montón de cenitas con su ex, llegó su época de soltería en la que demostró que no tiene miedo a dejarse llevar por los excesos. Dice que los de Veracruz son los mejores malos. La nueva actitud de Jerry dejó a muchos con la boca abierta, ya que pese a haber afirmado en más de una ocasión que ya no iba a beber sin control. Ha hecho todo lo contrario, pues recientemente en un festival de Veracruz se le vio sumamente pasada de copas, a tal punto que hizo sus necesidades arriba del carrito alegórico. Por ahí dicen que me hice pipí, pero eso no fue cierto, yo no me oriné en frente de nadie. Otra de las cosas que ha terminado de hundir a la influencer son sus controversiales relaciones. Luego de protagonizar cientos de cenitas de celos con el Paponas, emocionó a todos sus seguidores al mostrarse muy cariñosa con el codiciado TikToker, Aaron Mercury. Lamentablemente, al final el ganador de su corazón fue Naim Darrechi, un creador de contenido que ha estado envuelto en graves polémicas como mentir diciéndole a sus parejas que era infértil, para no usar protección, o cambiar legalmente su género al de mujer solo como juego. Yo no he querido decir nada hasta lograrlo, pero yo soy mujer, yo legalmente soy mujer. Sumado a esto, a las seguidoras de Yeri no les agrada verla con él, ya que en una de sus fiestecitas la cosa terminó con ella sacándolo del tambo. En ningún momento este niño se lo llevaron al calabozo por posesión. Porque ya nos habíamos fumado. Esta fue la cantidad, 5,187 pesos. Y pues aquí está mi nombre, de la persona que pues, ajá, fue a recoger a su bello novio. Para acabar la diamolar, también tuvieron una fuerte discusión sobre las personas trans. Algo bastante serio, considerando que varias de las amigas de la Bratz Jarocha pertenecen a la comunidad. Pese a esto, la parejita ha asegurado que no hay nada que disfrutarían más que traer un hijo al mundo para dejar huella de sus hermosos e inteligentes genes. Tengo que tener un baby para que salga así con nuestro género. Va a salir guapo. Ay, ya me voy a preñar. No tengo nada que hacer. Y estoy bien sola, estoy más sola que un perro. Yo voy a traer un hijo al mundo para que me acompañe. Como era de esperarse, todo esto ocasionó que muchos dejaran de seguir a la beauty blogger. E incluso se juntaron firmas para que le cierren sus redes sociales. Pues miles de internautas están cansados de la arrogancia y el cinismo de esta jovencita, cuyo mayor logro es exponer su vida privada. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Yerimoah debería dejar las redes sociales? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.